Tema del video. Té de bíjico para regular el azúcar en la sangre. Así se prepara. Ciertos gtg tienen propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir el azúcar en la sangre y mejoran la sensibilidad a la insulina. El azúcar alta en la sangre es una enfermedad denominada hiperglucemia, que se ve en la mayoría de las veces en personas que tiene diabetes que no está controlada. Los síntomas que genera esta afección en la sangre pueden ser leves, moderados o graves dependiendo el caso. De acuerdo con el portal web Cigna, algunas personas no perciben síntomas cuando el nivel de azúcar en sangre está elevado. Sin embargo, existen otras que pueden percibir síntomas como aumento de la sed, pérdida de peso, fatiga o aumento del apetito. En el caso de los niños, pueden deshidratarse rápidamente y se pueden ocasionar síntomas como aumento de la sed, piel tibia y seca, se queda en la boca. Para tratar esta afección, es importante acudir al médico para una valoración y así determinar la causa y el tratamiento, que básicamente consiste en cambiar hábitos alimenticios e implementar una rutina de ejercicios. Así mismo, este problema de salud se puede regular por medio de remedios caseros como el consumo de té naturales. Según el portal Ealtline, ciertos té pueden ser particularmente beneficios para las personas con diabetes, que necesitan controlar el azúcar en sangre, reducir la inflamación del organismo y mejorar la sensibilidad a la insulina. Cabe mencionar que el té es consumido por más de 2 tercios de la población mundial, logrando ser una bebida con muchos beneficios para la salud. En ese sentido, Ealtline señala que el té de Ibijo, también conocido como té amargo, es una bebida ácida de colores brillantes que se prepara con los pétalos de la planta Ibijo Sabdarifa para regular el azúcar en la sangre. Sus pétalos contienen una variedad de antioxidantes de polifenol, incluyendo ácidos orgánicos y antocianinas, que le dan al té de Ibijo su color brillante. Un estudio realizado a 60 personas con diabetes demostró que aquellos participantes que bebieron 8 oms de té de Ibijo dos veces al día, durante un mes, experimentaron reducciones significativas en la presión arterial sistólica en comparación con el té. Asimismo, los estudios también demostraron que el Ibijo puede ayudar a reducir la resistencia a la insulina. Otra bebida natural que también ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre es el té verde, ya que se ha demostrado que estimula la absorción de glucosa en las células del músculo esquelético, reduciendo así los niveles de azúcar en la sangre. Los estudios realizados aconsejan beber 3 a 4 tazas al día. Ahora bien, es importante tener presente que los tés pueden mejorar la salud de las personas con diabetes, no obstante, es importante regular su consumo para que no genere efectos contrarios para la salud. Muchas personas suelen endulzar el té con azúcar o miel para mejorar el sabor, pero esto puede aumentar significativamente los niveles de azúcar en sangre. Por ello, la mejor opción es consumirlos sin azúcar, especialmente para las personas con diabetes. Del mismo modo, se debe prestar atención a los azúcares añadidos en las etiquetas de ingredientes y datos nutricionales al comprar productos de té preembotellados. Asimismo, las personas diabéticas deben tener en cuenta que algunos té de hierbas pueden interferir con los medicamentos comunes utilizados para tratar la enfermedad. En este caso se debe consultar su consumo con un médico especialista. Espero que este vídeo te haya resultado de gran interés, como para dejar tu comentario o compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo vídeo sobre esta temática.